A continuación, nuevos ingredientes con mirada sostenible. Le damos la bienvenida a la licenciada Mariana Sánchez, directora de asistencia tecnológica. Auspicia la siguiente charla Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mariana Sánchez, soy directora de asistencia tecnológica del área de alimentos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y para cerrar esta jornada voy a conversar sobre nuevos ingredientes y aditivos obtenidos a partir de descartes o desperdicios de la industria de alimentos. Bien, todos sabemos que hay una mirada, hay una revisión de la forma en que se producen los alimentos. Bien, los procesos productivos actuales están siendo revisados, dado la sobre explotación, la mala gestión de recursos, la degradación que se está viendo sobre el medio ambiente, el impacto adverso, el consumo excesivo de agua, el deterioro de los suelos, la contaminación de la atmósfera, la pérdida de biodiversidad. Todo eso hace que haya una revisión importante sobre la manera en que producimos, la manera en que consumimos. Bien, y eso está llevando a que se empiece, empiece ya hace un tiempo, no viene tomando fuerza los modelos de la economía circular, donde los desperdicios de un proceso productivo vuelven a ingresar al proceso productivo siendo materias primas para la obtención de otros productos. Bien, hay diferentes estrategias para que esos desperdicios o pérdidas vuelvan a ingresar. Tal vez lo que solemos ver es el aprovechamiento para energía o fertilizantes, se utilizan para fertilizar suelos o para obtener materiales. A partir de descarte se obtienen, por ejemplo, material para envases o con materiales de uso ornamental. También se utilizan como sustrato para el desarrollo bacteriano o a partir de esos sustratos se pueden obtener compuestos de activos, ingredientes o se pueden procesar mínimamente y destinar directamente a alimentación animal o humana. Una cadena que merece prestar atención es la producción de aceites a partir de oleaginosas. Las oleaginosas son semillas que tienen un elevado contenido de aceite y que es un elevado contenido de aceite. A nivel mundial aproximadamente se estima que anualmente se producen 600 millones de toneladas de oleaginosas. Entonces, si vemos por el volumen, podemos imaginar, pueden imaginar que es una cadena que los desperdicios o los subproductos que está generando también son elevados. ¿Cuáles son las principales oleaginosas que se procesan para obtención de aceite? Bueno, a nivel mundial, soja, colza, canola, girasol, lino, algodón, cártamo, caña, maíz, oliva. También los aceites se pueden obtener no de semillas de oleaginosas, sino de las nuts, como las nueces, los cocos o semillas, como la calabaza y la chía. Normalmente estas últimas fuentes se consideran que tienen menor contenido de aceite. Ahora bien, la forma de producción de aceite, básicamente hay distintos métodos, el prensado en frío, el prensado en caliente, la extracción con solvente. Son métodos que difieren en la tecnología, pero también van a darnos diferencias en el rendimiento, en la composición de la torta, de ese residuo, en la vida útil que tenga esa torta. ¿Por qué? Porque en función de lo abrasivo que haya sido el proceso, de los parámetros de proceso, esos restos de aceite que van a quedar en la torta, bueno, van a tener mayor o menor susceptibilidad de deteriorarse. También va a ser diferente la carga microbiana que quede, la estabilidad de los macronutrientes. Cuando la fracción grasa es sometida a altas temperaturas, sabemos que se va a deteriorar más rápido. Y también van a diferir en el contenido de antinutrientes y de micronutrientes. Entonces, imagínense que hemos prensado, hemos procesado alguna de estas oleaginosas y nos queda una torta, ¿bien? Y acá tenemos unas tablas que les quería compartir, donde podemos ver la composición de esa torta. Fíjense, acá tenemos calza, canola, chía, sésamo, coco, oliva, ¿bien? Y lo que podemos ver es el contenido de proteínas. Estos contenidos de proteínas que ven difieren en función del método de procesamiento, ¿bien? En el margen pueden ver primero la extracción con solventes, la prensada en frío, la prensada en caliente, ¿bien? Pero fíjense que un producto que es como la calza, como la colza, llega a tener en forma residual hasta un 40% de proteína. En la canola llegamos al 40%, chía 35%. Es decir que esta torta, que es el subproducto de la producción de aceites, tiene interesantes contenidos de proteína. Acá podemos ver, y se los dejo remarcado, el maní, que tiene casi un 60% de proteína. Es decir, todavía, después de una prensada de una extracción con solventes, nos queda un contenido muy interesante de proteína. También quedan otras cosas, como por ejemplo, fibra cruda, que en algunos casos, fíjense ahí, en la soja tenemos casi un 11%, en las semillas de calabaza tenemos un 7%, en las semillas de almidón también un 7%. Es decir, prensamos, sacamos el aceite y nos quedan un montón de nutrientes todavía. Acá se los dejo ordenados, sobre todo para que vean el contenido del maní, que lo que me está quedando en la torta es mayor al de la soja, lo mismo que las nueces, almendras, cáñamo y calabaza. Ahora bien, estas proteínas que están ahí, ¿qué características tienen? Bueno, van a tener un alto contenido de aminoácidos azufrados, como la mayoría de las proteínas vegetales, y los aminoácidos azufrados suelen tener un impacto negativo en el sabor, aroma, color y textura. Es decir que, ojo ahí, vamos a tener que trabajar estas proteínas, porque tienden a desmejorar o a tener impactos que tal vez no son los más buscados en un alimento. El método de extracción va a impactar sobre las propiedades funcionales. Obviamente, los métodos más agresivos que tengan más temperatura y por más tiempo van a producir la desnaturalización de las proteínas. Y esa desnaturalización normalmente se traduce en una pérdida de solubilidad. Sabemos que la mayoría de las propiedades funcionales están asociadas con la solubilidad. El otro dato que hay que tener en cuenta es que estas proteínas vegetales, sobre todo las que vienen de las oleaginosas o de materias primas que tengan un alto contenido de aceite, van a tener buena capacidad emulsionante. Y lo que se observa en forma general es que las proteínas obtenidas por prensado en frío van a tener mejor capacidad emulsionante que las proteínas prensadas en calientes o las extraídas mediante solventes. Ahora bien, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener? Bueno, normalmente estos productos están acompañados de la presencia de antinutrientes. En general, el término antinutriente es un término que ya se ha dejado de usar, en realidad de bioactivos que en determinadas condiciones o concentraciones tienen un efecto adverso desde el punto de vista nutricional. Bien, y entonces ahí pueden ver que en la canola tenemos sinapín que me va a producir, más allá del efecto antinutricional que me baja, va a tener un impacto negativo, porque me da un color oscuro y me da un sabor indeseable, o los taninos que producen la astringencia, o las saponinas que dan sabores amargos. Entonces, estos antinutrientes suelen aparecer en estas tortas, más quedan concentrados en estas tortas. Ahora bien, ¿cuál es el desafío? Yo necesito eliminar estos antinutrientes para poder utilizar estas proteínas o estas fibras, como también podríamos obtener las fibras, como alimentos. Incluso, es importante eliminar estos antinutrientes si lo vamos a destinar a alimentación animal, porque también vamos a tener un impacto adverso sobre el engorde de animales, o si las vamos a disponer en los suelos, porque muchas veces estos antinutrientes que quedan en el suelo también son perjudiciales. Ahora, la buena noticia es que existen métodos para reducir estos antinutrientes, como el tratamiento térmico, el pelado, ¿no? Cuando partimos de un grano y lo pelamos, parte de los antinutrientes van a quedar en la cáscara. El tratamiento térmico, por ejemplo, que se aplica mediante una extrusión, o el que se aplica mediante el tostado. Cuando hacemos un proceso de aislamiento y purificación de la proteína, y aplicamos alcalis, la alcalinización suele reducir antinutrientes, y después otros métodos como la fermentación, el uso de microorganismos, ¿no?, para reducir antinutrientes, o la aplicación de enzimas, o métodos como la aplicación de microhombos. Bien. Otro de los componentes que podemos prestar atención, que nos quedan en estos descartes, son los antioxidantes. De esa torta, encontrábamos que teníamos, dependiendo las semillas, ¿no?, entre un 15 y un 60%, como era el caso del maní, de proteínas. Después teníamos un contenido interesante de fibras, aproximadamente entre un 3 y un 6% de minerales, y en mucha menor cantidad encontramos los antioxidantes. Sin embargo, estas sustancias que se encuentran nuevamente en PPM, ¿no?, en partes por millón, tienen muchísimos beneficios, ¿bien? Como, por ejemplo, el ácido gálico, el ácido, ¿no?, las catequinas, el ácido cafeico. Y además de tener un efecto antioxidante, tienen otras funcionalidades como hacer antiinflamatorios, tener actividad anticancerígena. Entonces, bueno, la recuperación de estos antioxidantes conlleva, ¿no?, a la obtención de productos de un altísimo valor agregado por la alta funcionalidad que tienen. Bueno, entonces, para que se pueda pensar en una economía circular y poder aprovechar todos los macronutrientes y micronutrientes que encontramos en esas vertientes del proceso principal, bueno, tenemos que abordar algunos desafíos. El primero es el conocimiento integral del proceso. Tenemos que tener una mirada holística, donde no tengamos la mirada puesta solo en el producto principal, sino en todas las vertientes que salen del proceso. Generar, desarrollar nueva tecnología. Tecnología, en el caso de las ceolaginosas, o en el caso de los procesos de obtención de aceite, procesos que permitan los mayores rendimientos en cuanto al aceite, pero que dañen lo menos posible el resto de los componentes que tenemos, como las proteínas o las fibras, o esos antioxidantes o bioactivos que tenemos. Entonces, hay que desarrollar nueva tecnología de desleamiento y purificación, de extracción del aceite y desleamiento y purificación de tanto de la proteína como de las fibras o de los bioactivos. Tenemos que pensar en un manejo prolijo de los subproductos. No tenemos que tener la mirada en que son descartes, sino que tenemos que tener la mirada en que son materias primas. Y entonces, como materias primas, tenemos que cuidarlas, tenemos que manipularlas correctamente. No podemos dejarlas al costado del proceso a temperatura, o no podemos dejarlas expuestas al ataque de plagas, sino que tenemos que manejarlas como si fueran una materia prima. Bueno, lo otro que tenemos que hacer es trabajar sobre el conocimiento de las propiedades funcionales, y acá hay mucho de investigación por hacer. Porque no basta con que separemos esa proteína y la volquemos al mercado. Para que el mercado, para que la industria las acepte, es necesario que conozcamos las propiedades funcionales. Recordemos que las proteínas, además de ser valoradas por su valor nutricional, son muy valoradas para la industria por sus propiedades tecnológicas, sus propiedades tecnológicas funcionales, por su capacidad de formar gel, de formar espumas emulsionantes. Entonces, acá hay que estudiar estas propiedades. Muchas veces los procesos de obtención del aceite son muy agresivos, la desnaturalización es muy grande, y esas proteínas después no tienen funcionalidad. Entonces, bueno, si queremos un aprovechamiento integral, vamos a tener que pensar en esto. El otro punto que tenemos que trabajar es estudiar la alergenicidad y la toxicidad. La realidad es que muchas veces se habla solo de la alergenicidad, de los grandes ocho, o sumado al sésamo, pero posiblemente estas proteínas también tengan alergenicidad. Lo que pasa es que todavía no se consumen en cantidades o en forma frecuente, como para haber manifestado su alergenicidad. Lo otro que vamos a tener que trabajar es en las aplicaciones, entender para qué, bueno, si estas proteínas van a ser buenas como emulsionantes, como espumígenos, como gelificantes, trabajar en procesos de modificación de estas proteínas para mejorar sus propiedades funcionales, y obviamente trabajar en la reglamentación. Siempre digo que es importante que el marco legal acompañe, porque si yo no tengo un marco legal que me permita introducirlas en el mercado, bueno, de alguna manera estoy limitando la innovación. Así que, bueno, muchos desafíos por delante. Les agradezco la atención. Ahí les dejo mi mail. Y bueno, nos vemos en la mesa redonda. Muchas gracias. 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 Gracias.